Bueno, buenos días a todos. Siendo las 10 horas con 12 minutos del día 1 de noviembre del 2017, será una sola sesión en el ayuntamiento para que la solicita a la Secretaría de General también de esta asistencia. Sí, señor Presidente, con su permiso, muy buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñigas. Yo. Ciudadana Bertaliza González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Díaz. Muchas gracias, secretario. Existente. Se declara abierta esta sesión de orden del ayuntamiento. Y luego de los acuerdos que no se ponen, se pretende para regir el siguiente orden del día. Tengo que la solicita, secretario general, les hago a favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acto de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 18 de octubre de 2017. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice el proyecto ajustado al plan parcial de desarrollo urbano El Volcán, ubicado por el camino de ingreso a la delegación de Mezcala de los Romero, al sureste de la misma, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad del ciudadano Alfonso Jiménez Reyes, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de la acción urbanística denominada Callejón del Cisne, ubicada entre la calle Avestruz y la calle Feizán, en el fraccionamiento de las aguilillas, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad del ciudadano Arnoldo Vázquez Martín, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado Paseo de las Colonias, etapa 2, propiedad del ciudadano Miguel González Navarro, ubicado al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, los equipos que se encuentran en calidad de obsoletos, siendo incosteable su reparación, mismos que serán utilizados para refacciones de otros equipos de este municipio, los cuales se describen en el respectivo dictamen. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, una motocicleta, DL-650CC, 4T, dos cilindros, marca Suzuki, modelo 2012, serie JS1VP56A3C2103866, placas K6KCP, con número económico M-534, perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en virtud que dicha motocicleta fue considerada como pérdida total, así como los demás puntos especificados en el dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, el vehículo de pica, doble cabina, cuatro puertas, color blanco, polar, marca Nissan, modelo 2014, serie 3N6DB23T3EK095772, placas JU03526, con número económico 556, perteneciente a la Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación, en virtud de que dicho vehículo fue robado el pasado 3 de septiembre del año de incurso, así mismo se autorizan los puntos especificados en el presente dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, ocho vehículos, los cuales se enlistan en el dictamen correspondiente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoriza la celebración del contrato de comodato, CP, diagonal 94, diagonal 2017, entre el municipio de Tepatitlán y Morelos, Jalisco, y la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que nos sea proporcionado el uso de armas de fuego, cartuchos y equipo barrio en general, chalecos balísticos, radios o equipos de comunicación, cómputo y operativo, a efecto de dotar adecuadamente al personal operativo que integra la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, y que estos estén en mejores condiciones para llevar a cabo las labores de vigilancia y prevención de la delincuencia dentro del municipio, así como los demás puntos descritos en el dictamen. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice a drogar la cantidad de hasta 481.715 pesos para la adquisición de una camioneta Ford F-150 modelo 2017, crew cab 4x2, 600, motor 3.5, transmisión automática para la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en reposición del vehículo que fue dado de baja mediante acuerdo de ayuntamiento número 769, guión 2015, diagonal 2018, de fecha 19 de julio de 2017, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde soliciten complemento al Acuerdo de Ayuntamiento número 829, guión 2015, diagonal 2018, de fecha 16 de agosto de 2017, se autorizan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos, Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López de Diálogos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, solicitar el honorable Congreso del Estado de Jalisco para que en caso necesario se puedan afectar las participaciones federales del ramo 28, participaciones a entidades y municipios, hasta por la cantidad de 3 millones 500 mil pesos mensuales, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la integración del Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad en lo que establece el artículo 25 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, conforme al dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Jardines Providencia, etapas 1 y 7, propiedad del quinto elemento inmobiliario de SADCB, ubicado al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Punto número 6, varios. Número 1, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte de la regidora Araceli Preciado Prado, Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. Número 2, solicitud por parte de los ciudadanos Norberto Venegas Íñez y Bertaliza González Pérez, regidores integrantes de la fracción del Partido Acción Nacional. ¿Es cuánto, señor Presidente? Muchas gracias, Secretario. Les pregunto si alguien tiene una observación que hacer en el contenido del orden del día. Les puedo dar, en presumo, si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. De los presentes. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por favor, los que le pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión del orden del ayuntamiento con fecha de 18 de octubre de 2017 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les puede levantar la mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Hacemos malas preguntas si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del hecho acta. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del hecho acta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 4. Víctor, autor de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, es el número 5. Víctor, discusión y aprobación de dictamen. Espero que les solicito al Secretario General, no se haga favor de darle la lectura al inciso A. Sí, señor presidente. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice el proyecto ajustado del Plan Parcial del Desarrollo Urbano, del Desarrollo Urbano del Volcán, perdón, ubicado por el camino de ingreso a la delegación de Mezcala de los Romero, al sureste de la misma, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Preparado el ciudadano Alfonso Jiménez Reyes, en virtud de que las observaciones realizadas al proyecto han sido corregidas y ajustadas, con fundamento lo establecido en los artículos 98, fracciones quinta, sexta y octava, y 123, fracciones cuarta, quinta y sexta, del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Segundo, se autoriza la publicación en la Gaceta Municipal y se turnen al Registro Público de la Propiedad para su inscripción. Adelante, señor presidente. Señor Jesús Navarro, González, presidente de la Comisión de Salud de la Número Técnica. Tienes el suelo. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, buenos días a todos los compañeros y los presentes. Bien decirles que existe un acuerdo de ayuntamiento de fecha del 18 de enero del presente año, en el que autorizamos se llevar a cabo este Plan de Desarrollo a raíz de la petición del ciudadano Alfonso Jiménez Reyes que nos solicitaban en el predio rústico El Volcán llevar a cabo una gasolinera. Entonces, uno de los pasos por ser un predio rústico y por no estar dentro del Plan de Desarrollo Municipal se necesita, de acuerdo al fundamento del artículo 10 en la fracción 1 del apartado 123, 234 y 255 del Código Urbano del Estado de Jalisco donde indica que donde no esté contemplado dentro del Plan de Desarrollo Municipal se deberá llevar a cabo un Plan de Desarrollo para el proyecto que se desea llevar a cabo. Entonces, pues, siguiendo los pasos de este proceso estamos presentando hoy esta solicitud donde, pues, pedimos, se autoriza este Plan de Parcial de Desarrollo Urbano en el predio rústico El Volcán. El plan no se lo estamos entregando aquí junto con el paquete, porque es un documento bastante amplio pero, como ustedes sabrán, lo tiene en la Secretaría General y lo tenemos en la Sala de Regidores, quien guste consultarlo. Antes de presentarlo aquí, obviamente, lo revisamos en el Consejo de Desarrollo Urbano y vemos las observaciones que se habían hecho por parte de las dependencias que quisieran ingerir porque, como es una publicación abierta entonces, todo el mundo puede hacer algún tipo de observación. Ya se revisaron, se hicieron las observaciones vimos quién había hecho las observaciones y, obviamente, lo estamos presentando porque ya se llevó a cabo las sugerencias hechas por las diferentes instancias que hicieron alguna observación entonces, se encuentra completo el Plan de Desarrollo de acuerdo al análisis que hicimos. Si alguien quisiera consultar este plan como les digo, está el documento en Sala de Regidores o se encuentra una copia también en la Secretaría General. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Regidor. Les solicito, por favor, a la persona que nos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza el proyecto ajustado al Plan Parcial de Desarrollo Urbano El Volcán ubicado por el camino de ingreso a la Delegación de Mezcala de los Romeros al sureste de la misma en el que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jarrisco propiedad del ciudadano Alfonso Jiménez Reyes de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito, Secretario General de Electoral, punto siguiente correspondiente al inciso E. Señor Presidente, es directamente la dirección de Desarrollo Urbano y Obras Mónicas donde solicita se autoriza la recepción por parte del municipio del Partido Plan de Morelos, Jarrisco de las obras de organización de la zona humanística denominada Calle 9, 7 ubicados en las calles entre la calle de la Resistencia y Calle Pesán en el funcionamiento de las aguilillas no se escucha nada no se escucha 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 Muchas gracias, señor presidente. En el expediente, junto con un dictamen de la jefatura de planeación, esta calle, prácticamente solamente una calle con 20 lotes, ya lo mencionaba la secretaria general, se encuentra en las aguilillas. Y quiero decirles que tanto el punto B como el punto C, que ven a continuación, se encuentran en el mismo tenor. Entonces, pues es la misma explicación. Es la recepción de obra y ambos cuentan con las constancias necesarias para poder llevar a cabo esta recepción. Muchas gracias, señor presidente. Yo solicito, por favor, que en persona no se estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se ha aprobado por unanimidad. Por favor, perdón. Hay abstenciones, señor presidente. Abstenciones. En contra. El acuerdo que agrega la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morobos, Jurisco, de las obras de organización de la acción urbanística denominada Calle Juan del Cisne, ubicada en la calle Destruz y la calle Faisen, en el fraccionamiento de las ayudas en esta ciudad de Tepatitlán de Morobos, Jurisco, propiedad del ciudadano Armando Vázquez Martín, toda vez que cumple con los requisitos que marque el código urbano, y además leyes y reglamentos relativos y aplicables. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Solamente por hacer una corrección y aclaración del punto que acaba de pasar el Cisne, es abstención. Bueno, corregimos, secretario. Sí. Gracias. Señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza a dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, los equipos que se encuentran en calidad de obsoleto, siendo incosteable su reparación, mismos que serán utilizados para reflexiones de otros equipos de este municipio, los cuales se describen a continuación. Es una bomba para echar aire a las bicicletas, una hidrolavadora, un teléfono, un fax, una secadora, elevador de sólidos, una pistola de perno cautivo, una sierra, lavador de menudos, dos esbrosadores, balancín, ochenta, noventa kilogramos, manguera de aire, juegos de dedos incompletos, llave perica, bomba para fumigar, un balancín de treinta y seis a cincuenta kilogramos, dos aires acondicionados, de un tipo de modelo, vamos. De una marca y otros dos sedes acondicionados de otra marca. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, esto se va dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, y como ya lo mencionó el secretario general, ahí está descrito en cada uno de sus dictámenes, los diferentes artículos que se darán de baja dentro del municipio, de manera que ya no su reparación es inconstable, si hay alguna refracción que dentro de las mismas pueda ser utilizada, será utilizada. Lo demás, pues, ya que como lo mencioné, ven unas fotografías y no dictamen, para poderlos desincorporar del patrimonio municipal. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobado el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la rebaja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, los equipos que se encuentran en Canadá de Absolutos, siendo inconstable de su reparación, mismos que serán utilizados para reflexiones en otros equipos de este municipio, los cuales se describen en el respectivo dictamen. La solicitación de la rebaja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, una motocicleta DL-650 CC4T, dos cilindros, marca Suzuki, modelo 2012, serie JS1VP56A3C2103866, placas K6KCP, con número económico M-534, perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en virtud de que dicha motocicleta fue considerada como pérdida total. Segundo, se autoriza realizar el trámite correspondiente por la baja administrativa de la motocicleta arriba citada ante la Secretaría de Prensión, Administración y Finanzas. Tercero, se autoriza derogar la cantidad correspondiente para cubrir el pago, tomándose del proyecto 96 Parque Vehicular, partida 392, Impuestos y Derechos. Bien, también se va dentro de la Comisión de Seguridad y Patrimonio, donde ya no era costeable la reparación de esta motocicleta, por eso la incorporación del parque vehicular del municipio. Le solicito, por favor, levantar su mano, si están de acuerdo, no aprueba de tanto expuesto. Se aprueba por mayoría, regidora Susi. Regidora Susi no votó. O sea, lo aprueba o es abstención. Ah, ok, entonces por unanimidad. Gracias. De acuerdo con la relación de la menina. Se autoriza derogar, así como la de circunstancia del patrimonio municipal, una motocicleta DL-650CC4T2CIL, marca Suzuki, modelo 2012, serie JDC1VP56A3C2103866, placas K6KCP, con número económico M134, perteneciente a la Comisaría de Seguridad Tónica y Tránsito Municipal, en virtud de que dicha motocicleta fue considerada como pérdida total, así como los demás puntos especificados en el dictamen de nexo. Me solicito al secretario general de la lectura del punto siguiente correspondiente al inciso F. Sí, señor presidente. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza a dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, un vehículo, pica, doble cabina, cuatro puertas, color blanco, polar, marca Nissan, modelo 2014, serie 3N6DD23T3EK095772, con placas JU-03-526, con número económico 556, perteneciente a la Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreción, en virtud de que dicho vehículo fue robado el pasado 3 de septiembre del año en curso. Segundo, se autoriza a realizar el trámite correspondiente por la baja administrativa del vehículo, arriba citado, ante la Secretaría de Prensión, Administración y Finanzas, y tercero, se autoriza a robar la cantidad correspondiente para cubrir el pago, tomándose del proyecto 96, parque vehicular, partida 392, impuestos y derechos. ¿Es cuánto? Bien, aquí como se menciona, es también para este vehículo, se va dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para la desincorporación del vehículo, y estábamos de acuerdo. Adelante, profesor. Es el que nos escucha. Ingeniero. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros. Y a quienes nos acompañan, su servidor, no puedo estar en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, por lo tanto, me van a disculpar si gustan. Tengo algunas preguntas en los diferentes puntos que se agendaron por parte de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. En este caso particular, del punto F, nuestro voto iría en abstención, debido a que en la Comisión de Responsabilidad Patrimonial no hemos tenido conocimiento de estos hechos, de que fue robado el vehículo. Para ver la posible responsabilidad de quien tenía bajo su resguardo este vehículo, entonces, iría en abstención, igual después vamos a platicar con la encargada de Patrimonio para que se analice esta situación. Recomendaría desagendar el punto, porque no está clara esa parte, pero igual ya ustedes lo analizarán, ¿verdad? Sí, nada más, como antecedente, lo vemos en la Comisión, este vehículo fue robado en la ciudad de Guadalajara, llevando deportistas del municipio de Tepatitlán, estando estacionado el vehículo, cuando ingresan el acto deportado, entraron todos, cuando se termina, se culmina, ya no estaba el vehículo. De hecho, fue robado, pues, por personas de Guadalajara, no fue aquí en el municipio de Tepatitlán, llevando deportistas de aquí del municipio. Adelante, señor. Buenos días. Yo creo que puede contemplarse en cuerda separada haciendo el mismo asunto. Si bien es cierto, probaríamos ahora por los trámites de la aseguradora el pago del deducible y el dado de baja del patrimonio del vehículo robado, pues eso no implica que en la Comisión de Responsabilidad Patrimonial que preside el compañero Norberto lo analicemos y no se agote la posibilidad de fincar responsabilidad al operador del vehículo. O sea, yo creo que no interfiere una cosa con la otra. Desde mi punto de vista, gracias. Gracias, señor. Yo solicito por favor levantarse un menos estén de acuerdo y detraba el punto expuesto. Abstenciones. Se aprueba por mayoría. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la red baja, así como la desenconturación del patrimonio municipal del vehículo pick-up, doble cabina de cuatro puertas, color blanco, probar, marca Nissan, modelo 2014, serie 3M6, W23T3EK, 09-5772, placas, JU-03526, con uno económico 556, perteneciente a la Dirección de Fomento Deportivo, Actividad Física y Recreación, en virtud, porque dicho vehículo fue arreglado el pasado 3 de septiembre del año en curso. Asimismo, se autorizan los puntos especificados en el presente dictamen. Le solicito al secretario general del lector para el punto siguiente correspondiente del incisoje. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice a dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, ocho vehículos, los cuales se describen a continuación. Es una camioneta F-250 XLT-V8, estándar, blanca, que estaba en la delegación de San José de Gracia. Una camioneta F-50 Custom, blanca, que estaba en la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente. Una camioneta de ocho y seis cilindros, roja, que estaba en la Jefatura de Unidades Deportivas. Una camioneta Ford F-250, que también era blanca, en la delegación de Mezcala de los Romero. Un Stratus SE automático, cuatro cilindros, blanco, estaba en la Jefatura de Maquinaria y Vehículos. Una camioneta Dodge Ram, dos mil quinientos, crew cab SLT, cuatro por dos, de cuatro puertas, gris con azul. Estaba en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. También una pick-up F-150 XL cuatro por dos. Azul Plata, Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Camión de pasajeros, blanco, estaba en la coordinación de logística. Segundo, se autoriza realizar el trámite correspondiente por la baja administrativa de los vehículos arriba citados ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Tercero, se autoriza derogar la cantidad correspondiente para cubrir el pago tomándose del proyecto 96, parque vehicular, partida 392, impuestos y derechos. Bien, creo que ya es la última parte de los vehículos que se encontraron dentro del taller municipal para ya poder subir después un punto para poder ver qué se va a hacer con todos los vehículos que se están viendo de baja y desempeñando el patrimonio municipal. Adelante, señor. Sí, presidente, nada más como observación, si a la brevedad, digo, la intención es desalojar los patios del municipio de estos vehículos que son verdadera chatarra, nada más a la brevedad, ponernos de acuerdo en el sentido si se va a estar en lotes o de manera individual, digo, por la diversidad de los vehículos, O sea, hay camiones, picap, sedanes, entonces hay que analizar ahí si convendría hacer lotes o hacerlo en uno solo. Sí, sería el siguiente paso, original, ponernos de acuerdo, ya este sería el último listado, un acuerdo de trabajo que venimos haciendo en las comisiones y también en la brevedad de patrimonio para llevarle a cabo este siguiente paso que acabo de mencionar. Eso lo cito, por favor, en tres humanos estén de acuerdo en la brevedad del tonto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo podrá de la siguiente manera, sea autorizado de baja así como la desincorporación del patrimonio municipal ocho vehículos por los cuales se invitan en el dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general electoral el punto siguiente correspondiente del inciso H. Sí, señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza la celebración del contrato de acomodato CP diagonal noventa y cuatro diagonal dos mil diecisiete entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Fiscalía General del Estado de Jalisco para que nos sea proporcionado el uso de armas de fuego, cartuchos y equipo barrio en general, chalecos balísticos, radios o equipos de comunicación, cómputo y operativo a efecto de dotar adecuadamente al personal operativo que integra la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y que estos estén en mejores condiciones para llevar a cabo las labores de vigilancia y prevención de la delincuencia dentro del municipio. Segundo, el contrato de acomodato comenzará a surtir efecto a partir de la firma y perderá vigencia hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciocho. Tercero, se facultan a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández y Salvador Peña Gutiérrez en su carácter de presidente municipal y síndico municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto. Bien, este truco también revisado en la siguiente patrimonio. es para, como ya le mencionaba el secretario general, para el comodato que se llevará a cabo en el contrato entre la fiscalía general del estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán para la aportación de armas, chalecos, balísticos, todo lo que se menciona en el dictamen. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más unas dos, tres preguntas en relación a esto. Si es correcto en todos los casos que sea a través de un contrato de comodato porque hay algunas cosas que a lo mejor pues, cómo se van a regresar, por ejemplo, los cartuchos. Ahí estaríamos en imposibilidad de regresar y es considerable la cantidad. y algunas otras cosas que por el uso, a lo mejor en el transcurso de la vigencia del contrato, ya no va a ser posible reintegrarlos a la fiscalía. Y otra, si es correcto incluir a todos los instrumentos o todos los insumos estos que están proporcionando en un contrato de comodato. Y dos, todo esto que se está proporcionando va a ser nuevo para la dependencia, es decir, nada de eso actualmente se está usando en la corporación, en la comisaría. Menos nuevo, si hay ya, este... No, pero nuevo para la comisaría, es decir, no se ha recibido. No, para eso se está contratando con la fiscalía de la totalidad de lo que aquí se está. Exactamente. Este, digo, en vista de que es considerable si analizamos la lista de todos los, los, bueno, la herramienta o no sé cómo se llame, lo que, los instrumentos para el trabajo de seguridad pública, lo que actualmente se tiene, ¿se va a seguir usando o va a haber dado de baja alguna de las partes que se tienen o cómo se va a manejar esto ahí en... No, de hecho, lo que ya se tiene, el regidor, se continuará con el... Aquí viene el listado todo lo que tendría seguridad pública, ellos cada cierto tiempo hacen requisito de estar viendo al Estado a revisión de armas, a dar de baja chalecos balísticos, todo lo que no está ya funcionando en buen estado para los elementos y durando de baja correspondiente a todos los instrumentos que se tienen dentro de seguridad pública. Adelante, regional. Sí, a lo que recuerdo, el comisario nos platicaba que estos contratos de comodato se hacen regularmente, bueno, no tan regularmente, que ya se habían hecho, pero había muchos años que no se había firmado. Entonces, es como una actualización de ese comodato con la comisaría y, pues bueno, veo por aquí, por ejemplo, unos revolvers que permitan hueso que seguridad pública ya no usa revólver, el revólver es un arma para las fuerzas policíacas ya en desuso, ya se usan las escuadras. Nos decía el 01 que después de firmar el comodato se hará un listado con las armas que se regresarían ya físicamente a gobierno del Estado. Empezando, incluso él mencionaba los revólvers, que ya no se están usando. Entonces, no es equipo que llegue a la comisaría. Es una actualización del comodato para poder darle seguimiento y dar de baja. Entonces, y se complementaría también con lo nuevo. Aquí ya entraría todo, ya sería listado para poder dar de baja lo que no está en funcionamiento. Aquí se contempla lo que van a entregar y parte de lo que se está usando. Exacto. Por lo que entiendo. Es una actualización. Ajá. ¿Y el comodato si es correcto? Perdón, síndico. Yo creo que es la manera más fácil para presentar lo que se tiene y poder pedir en el momento de lo que se va a cambiar con un fundamento del comodato. Es como las vallas también, cuando pedimos las vallas para lo del desfile, cuando se piden. Adelante, Susi. Sí, gracias. Pregunto, por lo que estoy revisando en la documentación, el comodato es para para el equipo que se va a entregar, nos van a entregar equipo y aquí dice en el dictamen, en el H, dice para que no sea proporcionado el uso. Sí, también. También tienes que tener el orden de redacción, más bien, es para que no sea entregado el equipo que consiste, no sé, en arma, me parece, porque aquí dice que el contrato del comodato es para que nos den facilidades de usarlo. Es diferente, ¿verdad? Entonces, solicito, pues, entonces, que se corrija, que sea más claro. No sé si así viene la lista de... Así viene. Por parte de seguridad pública. Ah, pues, entonces, nada más estaríamos solicitando, firmando el comodato para que nos sea proporcionado el uso, no las armas. Así viene, nos ha proporcionado el uso de armas de fuego, cartuchos, equipos, barrios en general, chalecos, balísticos, comunicación, computador, operativo. Adelante. Yo creo que sí sería necesario para que en el área de sindicatura revisara estos términos, porque si lo entendemos literalmente, como dice la regidora, este, a través de este contrato únicamente se nos da, como quien dice, el permiso para usarlo. Les doy chance de... No hay como dato o no el... No el equipo. No la entrega física del equipo. Entonces, igual nada más encargarle por ellas a sindicatura que verificar esto para que luego no vayamos a tener que corregir el acuerdo de ayuntamiento. Claro que sí. Más solicito, por favor, levantar su mano si estén de acuerdo en la prueba del punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo que va a la siguiente manera. Se autoriza la celebración del contrato con el dato SAP guión 94 guión 2017 en términos de la Secretaría de Números Canesco y la Fiscalía General del Estado de Julesco para que nos sean proporcionados los armas de fuego, cartuchos, equipos de radio general, tríacos balísticos, radios o equipos de comunicación, cómputo operativo, no efecto de adoptar adecuadamente el personal operativo que integra la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y que estos estén en mejores condiciones para llevar a cabo las barreras por vigilancia y prevención de la delincuencia dentro del municipio, así como los demás puntos descritos en el dictamen. La solicitación de la Secretaría General del Departamento del Departamento del Departamento correspondiente en el CISOI. Sí, señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice a derogar la cantidad de hasta 481.715 pesos para la adquisición de una camioneta Ford-F150 modelo 2017 Crew Cab 4x2 6 cilindros motor 3.5 transmisión automática para la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en reposición del vehículo que fue dado de baja mediante la Cuerda de Ayuntamiento número 769-2015-2018 de fecha 19 de julio de 2017. Segundo, dicha cantidad se tomará del gasto corriente del municipio ya que el monto antes mencionado fue reintegrado por la aseguradora Afirme SADCB. Tercero, se faculta el Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Bien, también se va dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio es la adquisición de un nuevo vehículo debido a que la camioneta fue dado como pérdida total. La aseguradora está reintegrando el recurso a esta camioneta para poder adquirir una nueva para el área de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Les solicito por favor levantarse manos si están de acuerdo en la prueba en la prueba de punto expuesto. Se aprueba por una niña. Se ha autorizado la cantidad de hasta 481.715 pesos para la adquisición de una camioneta Ford F-150 F-150 modelo 2017 CureCat 4x2 6 cilindros motor 3.5 transmisión automática para la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en la posición del vehículo que fue a la área de baja mediante acuerdo al ayuntamiento número 769-2015 de agosto de 2018 de fecha 19 de julio de 2017 de conformidad con el dictamen en anexo. Les solicito al secretario general del electoral del punto siguiente correspondiente al inciso J. Señor presidente este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde soliciten en complemento al acuerdo de ayuntamiento número 829-2015 diagonal 2018 de fecha 16 de agosto de 2017 se autoriza a los representantes del municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente solicitar el honorable Congreso del Estado de Jalisco para que en caso necesario se puedan afectar las participaciones federales del ramo 28 participaciones en entidades y municipios hasta por la cantidad de 3 millones 500 mil pesos mensuales mismos que formen parte del gasto corriente y que se encuentran integrados en el presupuesto de este gobierno que en derecho correspondan al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con motivo de la posible celebración del contrato de prestación de servicio de suministro de energía renovable y modernización de la infraestructura utilizada en la prestación del servicio de alumbado público municipal cuyos efectos legales serán durante la vigencia de dicho contrato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con la empresa Sigur México SADCB así como la empresa denominada Positive Voltage de México SRDCB representada legalmente por los ciudadanos Alejandra González Cervantes Jorge Horta Acosto y Noé Canales Solís y o la empresa moral que estos designen es cuanto bien, también se ha dicho de la Comisión de Hacienda y Patrimonio es uno de los siguientes pasos de lo que ya se ha hecho anteriormente en la sesión de Cabildo mandado por el alumbado público donde será uno de los siguientes requisitos para poder mandar al Congreso del Estado a valorar la aprobación del proyecto como fue mencionado en la lectura y en su dictamen adelante, regional Gracias, presidente este asunto lo vimos en la Comisión de Alumbrado y se turnó la de Hacienda en la de Alumbrado yo hacía ahí un planteamiento como de todo se ha sabido pues nosotros estamos o votamos desde un principio en contra de todo lo relativo a este asunto por las implicaciones que tiene y sobre todo por la falta de claridad o de forma en cuanto al proceso si se fijan en los mismos dictámenes habla de posibilidades no habla de hechos habla de la posible celebración de un contrato habla de para en caso de ser necesario afectar yo creo que independientemente de si es bueno o es malo creo que no se está haciendo de la manera correcta ahorita lo que se estaría autorizando es se afecten las participaciones federales por hasta tres millones quinientos mil pesos mensuales a partir de la firma del contrato no tenemos el contrato es decir no 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 se ha exhibido físicamente en qué términos va a quedar el contrato ahí que me corrijan sindicaturas y si me equivoco lo que se aprobó en su momento fue un borrador de contrato porque faltaban algunos datos por por llenar estrictamente está aprobado un borrador estrictamente ese borrador no se puede firmar luego entonces tendría que en su momento presentar a ver otro acuerdo de ayuntamiento donde se presentara ya el contrato definitivo y los términos en los que vendría eso porque a raíz de ese borrador que se presenta pues hay muchas dudas no se especifican algunas cuestiones en cuanto a montos en cuanto a cantidades de luminarias en cuanto a la forma etcétera etcétera pero ahorita ya nos estamos adelantando a algo que todavía no está bien cuadrado en cuanto a me refiero en cuanto a lo del contrato luego entonces insisto creo que se está haciendo mal esto ahorita estaríamos abriendo una puerta para la afectación de las participaciones federales tomando como fundamento algo que todavía no está legalmente claro y que no tiene ese respaldo legal creo yo que este proyecto debió haberse cuadrado insisto de una mejor manera y presentar todo lo que se requería para sacarlo adelante en un solo punto en una sola sesión de ayuntamiento donde estuviera el contrato ahí se hubieran aclarado las dudas donde se contemplara este acuerdo de ayuntamiento para autorizar la afectación de participaciones donde se autorizara también las gestiones que se tienen que hacer en el congreso del estado para poder darle trámite a esto donde también se autorizara un fideicomiso que en su momento se va a tener que crear y que va a requerir acuerdo de ayuntamiento porque no lo tiene entonces creo que insisto independientemente de si es bueno o es malo en mi punto de vista creo que no es conveniente para el municipio menos estas alturas de la administración pero igual si se va a hacer creo que se está yendo por la vía que no es la más práctica y finalmente reiterar nuestra postura creo que estamos a tiempo de para el próximo presupuesto armar una cuenta un proyecto específico para alumbrado público donde destinemos una buena cantidad de recursos específicamente para cambio de luminarias e infraestructura porque no nada más son las luminarias tiene que ver con la infraestructura en general de alumbrado público y con esto mismo ir haciendo el cambio de manera periódica creo que si hay la voluntad se destinan por decir una cantidad 20 millones de pesos exclusivos para comprar luminarias eso mismo alguna vez que se instalen el ahorro que vaya representando en el pago de alumbrado público puede reinvertirse ahí mismo y en dos años tres años podemos hacer el cambio de la totalidad de las luminarias sin necesidad de involucrar a un tercero o a una empresa o a dos en este caso y sin necesidad también de comprometer al municipio a un plazo como es el que se pretende en el borrador de contrato de 15 años igual bajo la lógica de que si para la empresa es redituable porque de hecho lo tiene que ser si no no se metería pues también para el municipio tendría que ser redituable y con mayores ganancias o mayores beneficios si lo hiciéramos nosotros directamente gracias presidente gracias ok bueno como dice buenos días a todos como dices licenciado que es un proyecto de contrato claro hasta que no tengamos una autorización del congreso se puede firmar un contrato entonces esto es un paso antes de firmarse el contrato en este momento se está llevando a cabo los ajustes en el contrato con sindicatura los cuales ya pidieron todos los datos que son números luminarias calidad luminarias marcas de luminarias kilowatt horas exactos que se tienen que meter al contrato sus ajustes y todo eso se está haciendo en este momento puede ir a la par yo creo que puede ir a la par las dos cosas vamos a el contrato ya cuando esté en firme cuando ya esté todo completado si se va a meter a autorización claro porque le faltaban muchas cosas técnicas que no se podía se podía destinar en ese momento porque no hay ninguna autorización por el congreso entonces podríamos haber avanzado como tú dices cosas que no todavía no teníamos muy claras en el momento otro punto que era lo de los 15 años yo creo que es viable para el ayuntamiento el costo que nos vamos a ahorrar en esos 15 años que yo creo que es alrededor de entre 80 y 100 millones de pesos yo creo que es un buen negocio para el ayuntamiento en esa etapa igual para la empresa que igual para el ayuntamiento no sé cuánto sea negocio para la empresa pero yo hice la cuenta para el ayuntamiento yo vi que es un buen negocio para el ayuntamiento por eso creo que tiene razón en decir que necesitamos que se pudiera haber un presupuesto de 30 millones de pesos yo estoy de acuerdo contigo con eso pero yo creo que en este momento hay prioridades para invertir ese dinero que sería en calles no creo que en este momento nos dieran o nos autorizamos entre nosotros 30, 40 millones de pesos para luminarias cuando vemos que hay otras necesidades en la calle entonces yo en este aspecto si digo que el contrato va como debería de ser va paso a paso no estamos comiendo el mundo en un solo paso va este paso si nos autorizan este paso que va el siguiente ya tenemos ahorita determinadas unas luminarias que todavía en el contrato dicen muy claro que tenemos que estar de acuerdo con el ayuntamiento junto con la empresa que vamos a meter si las luminarias que queremos no nos las da la empresa también se hace el contrato en el contrato decía en la creación de un fideicomiso yo creo que también es paso tras paso no vamos a hacer el fideicomiso antes de que estuviera autorizado por el congreso y antes de que se firmara el contrato entonces todos esos son pasos que se tienen que ir dando uno tras otro pero creo que vamos en la dirección correcta no sé si hubiera alguna duda adelante síndico gracias si para comentar un poquito el avance de esto la empresa estuvo con nosotros y revisamos punto por punto la parte del contrato la cual si ellos estuvieron conscientes pues de que a lo mejor se brincaron pasos o no se hizo como se debe hacer el hecho es de que hay la mejor disposición tanto de ellos como de nosotros se les planteó se puso una fecha de menos de ocho días nosotros tenemos ya todas las observaciones ellos por cuestiones de de agenda no la cambiaron para el día de hoy sí pero comentar que en el en el contrato sí se tiene ya identificado los tiempos las calidades las dos empresas el famoso fideicomiso sí o sea todo eso ya ellos deben de traer este la respuesta de lo que nosotros este preguntamos en ese momento tenemos todo por escrito y creo que el contrato va a estar amarrado para ambas partes porque también ellos decían es que de esta parte no sé déjame preguntarlo entonces de esta parte también nosotros queremos que esté así por esto por esto por esto ok de ahí va el avance bien y en una de las cláusulas decía que para para efecto de elaborar el contrato o de de firmarlo tenía que estar dos autorizaciones y una de ellas es esta si habría que mandar al congreso y que el congreso este autorice uno la participación y otro si mal no recuerdo era la empresa de energía eléctrica sí ellos en el entendido de darle agilidad iban a hacer todo lo lo posible y nosotros lo nuestro es el avance que se tiene en el entendido yo creo que es una forma de hacerlo pero creo que no es la correcta porque específicamente lo que estamos o lo que se somete a consideración ahorita en este punto es la afectación de las participaciones federales ya se ya está autorizado sobre algo bueno se somete a consideración y lo y lo van a aprobar por lo que veo es que el asunto es que no tenemos el contrato estamos haciendo las cosas para hacer el contrato cuando tendría que ser al revés tenemos un proyecto de contrato están especificados todos los puntos luego ya entonces siguiente paso la autorización de la afectación de las participaciones es creo yo la manera correcta porque insisto ahorita lo que se va a someter a consideración es la afectación de las participaciones federales por lo que veo se va a autorizar ya eso ya va a estar o sea ya el ayuntamiento va a quedar limitado para que en caso de ser necesario se afecten las participaciones esto este asunto ya no va a requerir requerir otro punto de acuerdo porque en caso de ser necesario va a ser cuando autoricen la firma del contrato si o no cuando autoricen el contrato eso también hay que haber otro punto donde nosotros vamos a autorizar la afectación la aplicación y la firma del contrato bueno entonces este entonces esto no debería ser una autorización para afectación de las participaciones en caso de ser necesario sería una manifestación de voluntad de que en su momento haya un acuerdo de ayuda donde se afectan las participaciones no es lo que dice este acuerdo no dice este acuerdo así como está redactado el dictamen no dice eso entonces insisto se está haciendo de mala manera porque aquí lo que la impresión que me da a mí tengo derecho de tener mis impresiones es que le están haciendo un saco a la medida a la empresa esa es mi impresión porque se están cumpliendo todos los pasos que ellos van requiriendo cuando tendría que ser al revés primero presentame una propuesta específica de contrato donde como consecuencia de eso yo ayuntamiento veo si hago los siguientes trámites este igual se los dejo de tarea y reitero mi propuesta dudo que esto se saque adelante por los tiempos de los congresos y por lo que viene que es un año electoral y se va a complicar mucho para que lo saquen adelante no echen en saco roto el deber de sentar en serio al problema de las luminarias en el municipio y que contemple el tesorero para el próximo presupuesto una cantidad no digo a lo mejor 30 millones no se puede pero si una cantidad considerable para de verdad entrar en serio a este proyecto con cosas que no comprometan al municipio tan a largo plazo son 15 años si le hacemos cuentas de los 3 millones 500 mil pesos con sus respectivas actualizaciones durante 15 años que son los que va a recibir la empresa son muchos millones de pesos y es mucho el tiempo que se va a tener comprometido al ayuntamiento limitado a que en esos 15 años pueda entrarle a algún otro proyecto de ahorro de energía gracias yo creo que hay dos puntos uno se están afectando las participaciones en caso de que el municipio no pagara porque si el municipio paga se va a ahorrar y es lo que le está pagando actualmente a la Comisión Federal de Electricidad también esto sí que quede claro ante la gente que no se vaya a pensar que se van a afectar las participaciones o ese no se va a ir es un pago que el ayuntamiento se hace actualmente sobre el costo de la alumbrado público que ahí en base a eso tendremos la remodelación y mejoramiento de la alumbrado público se ahorrará el municipio mensualmente cierta cantidad y hay una reunión en Rígido abierto a las 12 del día a la cual puede se acuerda con el síndico para que también actúen todas sus dudas independientemente de tu punto de vista yo creo que es un punto benéfico para el municipio de Tepetitlán es mi punto de vista también así como el turco el cual es muy respetable pero sí ya no me hace aclarar a la gente no es a la ciudadanía de que estas participaciones se van a tener que perder o las va a quitar estas participaciones federales es un pago que el ayuntamiento hace mensualmente que nos vamos a estar ordenando más con mes el costo de que actualmente paga el ayuntamiento del alumbrado público acá en la del mejoramiento del alumbrado para el municipio de Tepetitlán adelante Rígido Alejandro ahorita te salen los ojos gracias pues bien cuando un punto de vista no está sustentado se convierte en una opinión simplemente cuando está sustentado y va acompañado de información videdigna y no sesgada se convierte en un argumento yo invito a mis compañeros que en esta mesa vertamos argumentos no puntos de vista haciendo un poquito de historia con el tema del alumbrado desde la administración dos mil diez dos mil doce el tema estuvo en la mesa en esta misma mesa en ese entonces el diputado en ese entonces panista José Luis Íñiguez ofreció un fondo federal para renovar todas las lámparas del municipio hubo recortes presupuestales en ese sexenio y ya no fue posible en la administración siguiente en la administración de Jorge Eduardo González se planteó un esquema de APP APP es un esquema donde se le da a una empresa particular todo el servicio alumbrado público incluyendo su personal los vehículos y la suministración de la energía eléctrica en ese momento los tiempos como dice el regidor Norberto electorales no permitieron que se llegaran acuerdos políticos entre las fracciones incluso hacia el interior de la fracción en el gobierno y no fue posible ahora retomamos este tema y a mí me causa una sorpresa enorme que el compañero Norberto que es miembro de la comisión del alumbrado público y de Hacienda también diga que no están las cosas correctas o que no hay información cuando el tema si mal no recuerdo tiene más de un año casi un año y medio así es yo quiero felicitar a mi compañero no nada más de fracción sino a mi compañero Enrique porque tomó el tiempo para irlo platicando y para irlo platicando y se regresó una comisión y se regresó otra y volvió también quiero felicitar al síndico municipal porque se están llevando los pasos jurídicos procedentes con cautela porque así debe de ser y también reconocer a todos los compañeros que votaron a favor de esta iniciativa porque en ese debate quedamos muy en claro que el municipio no estaba en posibilidad de erogar 50 60 millones de pesos y también reconocimos que era necesario mejorar el alumbrado público y también reconocimos que de los esquemas que se plantearon ni el app ni la compra ni el crédito nos convencía y que el mejor era un sistema en donde nosotros pagando menos y esto que quede bien claro porque pareciera que la información se quiere sesgar lo voy a decir así muy despacio pagando menos de lo que pagamos cada mes por alumbrado público menos contaríamos con alumbrado con luminarias nuevas en todo el municipio pagando menos esto no quiere decir que en este momento procesal del contrato ya estamos comprometidos ni que estemos pagando estamos siguiendo los pasos hagan de cuenta que ahorita queremos comprar un coche y no nos dan las llaves y lo sacamos nos tienen que aprobar primero el crédito y luego tenemos que hacer el primer pago el del enganche y luego firmar los pagarés y todo es un proceso a fin de que sacamos el coche alucirlo en la plaza entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos soy consciente que vienen tiempos electorales soy consciente que se calientan las posturas que se endurecen los puntos de vista pero creo que también tenemos que hablar de la ciudadanía con verdad y la verdad yo creo que es el primer valor que exige la ciudadanía de la política la verdad es la que nos ha faltado a los políticos entonces yo desde mi punto de vista Norberto creo que has tenido la oportunidad para platicarlo y para charlarlo si el tema es hacerlo en debate en la sesión de ayuntamiento adelante estamos a tus órdenes gracias Alejandro este partiendo de ahí ¿quieren argumentos? ahí les va uno ¿dónde está el contrato bajo el cual se va a hacer este proyecto? no lo tienes luego entonces todavía no termino todavía no termino todavía no termino este hablamos de ahorros no hablamos de posibles ahorros porque no tenemos el contrato que nos garantice en qué condiciones se va a dar esto ahorita lo que se está lo que se está diciendo son el pago de de alumbrado público a una empresa para que esta a su vez saque la cuenta con Comisión Federal y se quede con el ahorro ¿sí? o sea el municipio perdón no se va a ahorrar el municipio va a seguir gastando lo que hasta ahorita está gastando el único beneficio para el municipio va a ser tener más luz a través de las luminarias que se instalen a cambio de qué de comprometer ese pago de energía eléctrica durante 15 años con sus respectivas actualizaciones ese ahorro de que se habla lo va a tener la empresa porque incluso en el borrador de contrato se establece lo de que se va a reintegrar el 10% creo pero ese 10% se va a destinar a un fideicomiso para garantizar no sé qué otras cosas dicen en el contrato entonces mi punto es ahorita estamos haciendo las cosas con algo que todavía no está claro perdón a mí no me queda claro cuántas luminarias de qué marca se me queda claro que por 15 años y no me queda claro ese ahorro de que se habla entonces mientras no exista ese contrato y mientras no se autorice pues todo lo que digamos no está estrictamente sustentado gracias como ya lo mencionaron el regidor usted está dentro de la comisión de alumbrado público donde ahí se ha visto que el municipio de Cedera qué tipo de luminaria qué tipo de luminaria se da diferentes puntos yo no estoy dentro de la comisión de alumbrado público también felicitar a todo el equipo de alumbrado que ha ido trabajando durante que inició esta administración realizando todos los proyectos puntualmente el tiempo que le han invertido el área de alumbrado público y los regidores que pertenecen a esta comisión toda la admiración para su tiempo y sé que la mejor decisión está tomada con conciencia con honestidad para beneficiar al municipio de Cedera adelante regidora muchas gracias presidente buenos días yo escuchando todo esto estoy muy sorprendida yo le solicito al presidente de la comisión de alumbrado público a la cual pertenezco se regrese a comisión a que platiquemos y aclaremos lo que hemos venido aclarando por años y no es que yo lo diga y está en en los videos de las comisiones fue alumbrado público las hicimos colegiadas tuvimos invitados especiales entonces si hay tanta desinformación pues simplemente no sé siéntanos y vuélvanos a explicar con peras y manzanas muchas gracias es mi petición presidente ya es para terminar hemos basado todo esto sobre información sobre información que hemos traído personas nos han expuesto a todos como dice no hay un contrato claro ahorita lo único que estamos haciendo es que el congreso nos dé una autorización para firmar un contrato que el contrato cuando venga va a venir con todas sus cláusulas y lo vamos a aceptar todos si no aceptamos el contrato todos porque no nos conviene ahí se va a dar cuenta ahorita todo este debate es a través de eso de contrato el contrato en su debido tiempo que podría ser la siguiente sesión ya va a estar lleno completo y ahí ya podríamos hacer un debate de qué es lo que hace falta en el contrato muchas gracias la solicitud de formulario en términos están de acuerdo en el tribunal de atento expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría en el acuerdo que habrá en la siguiente manera en complemento del acuerdo de orientamiento número 829 y en 2015 en el año 2018 de fecha 16 de agosto del año 2017 se autorizan los representantes del municipio de Tecatellando Morales Jalisco el ciudadano octavo Eduardo Hernández el ciudadano Peña Viteres el ciudadano López Villarobos y Fernando López en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorado municipal respectivamente solicitar al unidad de congreso del estado de Jalisco para que en caso de los ciudadanos se pueda afectar las participaciones federales del rango 98 participaciones en cada dos en los sitios hasta que la cantidad de tres millones se mueve más o menos de conformidad con el dictamen anexo la solicitud secretario general de lectura del punto siguiente correspondiente a la inciso K con su permiso señor presidente inciso K dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la integración del comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad en lo que establece el artículo 25 de la ley de compras gubernamentales en agenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios quedando de la siguiente manera presidente ciudadano regidor Araceli Preciado Prado secretario ejecutivo el ciudadano Gonzalo Navarro Lopercio director de proveeduría vocal el ciudadano Ismael Alvarado de la Torre contralor municipal vocal el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tepatitlán vocal el ciudadano Ricardo González Gutiérrez presidente de Coparmex vocal el ciudadano Efraín Cruz González presidente del Colegio de Ingenieros vocal el ciudadano Vicente Casillas Rodríguez presidente de la Asociación de Porcicultores vocal el ciudadano Carlos Humberto Martínez Sontiveros presidente de la Asociación de Havicultores vocal el ciudadano Javier Guadalope García Padilla presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable vocal la regidora la ciudadana Rosadrena Reynoso Valera vocal el regidor el ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez y vocal el regidor el ciudadano Norberto Venegas Inés es cuanto señor presidente bien buenos días compañeros regidores presidente municipal revisando el dictamen que obviamente atiende a la nueva ley de adquisiciones y enajenaciones gubernamentales del estado de Jalisco y sus municipios y en base que estamos elaborando ya el reglamento de adquisiciones el nuevo reglamento este nuevo reglamento tiene nuevos paradigmas y una nueva visión y se integra primordialmente por la integración esta nueva ley lo que abriga los municipios es que actualmente el comité de adquisiciones lo integran el presidente municipal o un representante un regidor en este caso la regidora Araceli representantes de cada fracción de los que representan en el cabildo esta nueva ley obliga a los municipios a cambiar ese paradigma y por lo tanto obliga o la integración sería el presidente municipal que en este caso está proponiendo a la regidora Araceli Preciado y siete vocales entre también el secretario técnico el secretario técnico en este caso es la propuesta de luego es el que coordina los trabajos de adquisiciones y los tres vocales yo pediría atentamente en este caso la regidora Rosabriana Reino Soberera que está proponiendo el regidor Enrique Alejandro González Álvarez el regidor Norberto Venegas Inigues bueno que se separe en el buen sentido de la palabra de este comité toda vez que la ley no permite funcionarios públicos en esta integración si reconoce invitados y testigos sociales testigos social lo integran ciudadanos donde fíjense la novedad es que esos ciudadanos van a velar desde luego se van a listar y vamos a tener que designar en su momento dado un presupuesto para ellos por sus honorarios fíjense cómo viene esa temática bueno bien en su momento dado el reglamento vamos a pasar a la comisión de reglamentos para darle su formalidad pero bueno la conmovisión novedosa de esta nueva ley es que no contempla que también lo están haciendo en la comisión de en el comité de adquisiciones es por lo que solicito este punto ¿no? muchas gracias gracias presidente gracias presidente luego entonces yo solicitaría en vista de esta modificación que propone Alfredo se regrese a la comisión y se hagan los ajustes incluso para que en ese tiempo ya esté el reglamento cuadrado porque ahorita se anexa por ahí una hoja donde supongo que es parte del proyecto del contrato en la que dice de contrato de de la integración reglamento trae el contrato en la calle donde dice integración del comité municipal de adquisiciones de Tepatitlán de Morelos Jalisco supongo que esto es parte del proyecto de reglamento que se tiene que hasta ahorita este no está vigente y no tiene no tiene validez yo propongo este reglamento lo que se anexa aquí la idea nos estamos basando en la ley estatal la 545 no pero yo me refiero a este anexo que tiene como encabezado integración del comité municipal de adquisiciones de Tepatitlán de Morelos Jalisco ¿cuál es? empieza con el artículo 25 bueno es como la no debe estar ahí pues pero por parte de la explicación este hoy fue yo creo pero bien miren la integración se basa a la ley estatal ningún municipio actualmente del estado de Jalisco ha sacado su reglamento todo es porque es algo nos dieron fecha hasta el mes de noviembre a los municipios es decir de noviembre para atrás tiene que actualizar los integrantes del comité de adquisiciones nosotros igual que todos los municipios ya tenemos adelantado nuestro proyecto de reglamento y todos los municipios Guadalajara, Luis Zapotlanejo bueno algunos municipios de la metropolitana la aplicaron igual que nosotros nos basamos en nuestro fundamento la ley estatal y en base a eso integramos a los ciudadanos que se proponen y a partir de ahí ya el reglamento vendría a solucionar temas especialmente para Tepatutlán sí entiendo legalmente el sustento es la ley la ley en los términos en que viene la ley contraviene o se si contraviene lo que está establecido en el contrato municipal vigente es decir la ley obliga a la modificación de esos contratos el contrato vigente actualmente no tiene cabida de acuerdo a esta nueva ley o a esta ley ya vigente entonces primera ya dijo Alfredo que no tendría que venir segunda la integración del comité está establecida aquí con tres integrantes donde estamos incluidos los que actualmente participamos en el comité la propuesta de ustedes que se elimine a los regidores sin incluir a la presidenta la propuesta es tal cual como están obrando aquí la idea es que la ley es bien clara es presidente del comité y siete integrantes los siete integrantes son netamente ciudadanos o representantes ciudadanos más invitados más invitados más testigos sociales es decir como testigo si como regidores quisiéramos participar sería en calidad de invitados así es correcto entonces se modificará esta propuesta con voz y voto con voz y voto se modificaría esta propuesta que viene aquí porque aquí como se propone tal cual es que todos somos vocales y todos tenemos voz y voto entonces se va a modificar separar a los tres integrantes regidores que actualmente con derecho a voz no sé si cabría la posibilidad yo ya lo mencionaste ahorita la urgencia no sé si legalmente estuvieron en condiciones de que se desagendara hacer la modificación porque incluso quitando al número de regidores de repente creo que incluso está sobrado por lo de los siete integrantes no es un siete es el presidente siete locales y el secretario ejecutivo ok entonces quedaría nueve si siete ocho y nueve el presidente sería un regidor así es en este caso el presidente tiene la facultad en base a la ley de designar a un pues un regidor pues un funcionario público en este caso le delega la función a la regidora Araceli Preciado lo que no se me interpreta que no es porque no es porque no es al contrario estamos reconociendo el trabajo que actualmente se lleva a la comisión de adquisiciones pero si hay esta obligatoriedad de la ley donde ya esta nueva filosofía de socializar todas las compras que sean transparentes que se incluyan ciudadanos que son los que van a determinar hay reglas también para los ciudadanos que van a representar con voz y voto en este caso también lo integra como representante el contralor municipal pero no tiene no tiene voto y los testigos sociales que es una nueva una nueva visión donde nosotros tenemos que preparar un presupuesto para el siguiente año para que los ciudadanos que cumplan con los requisitos que vamos a establecer en el reglamento se van a registrar ante el contralor ellos van a hacer con vasta capacidad para que determine desde luego también con voz la calidad con la que se compró tal cual cosa y pues bueno eso viene a ser parte de toda una ley federal y total lo comentábamos dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio que va a ser muy difícil porque en ocasiones los representantes de las cámaras de comercio no tienen el tiempo necesario por sus diferentes o múltiples ocupaciones de estar presentes en todas las comisiones ustedes como regidores se llevan mínimo dos días por semana de tres a cuatro cinco o seis horas porque el tiempo les absorba a todos que conforman el Comité de Adquisiciones que está usted regidor Norberto regidor Alejandro de la regidora Rosariana que les lleva parte de su tiempo estar invertido ahí y que en ocasiones muchas veces los representantes como de marca la ley no tienen el tiempo necesario para estar ahí por eso se está previendo pues se invitó conforme marca la ley están los integrantes que marca la ley y ustedes tendrán que seguir apoyando para que el Comité de Adquisiciones siga fluyendo y comprando la mejor decisión que usted lo anda haciendo dentro a lo largo de estos dos años dentro del Comité de Adquisiciones va a ser en el mejor de los casos difícil que se acostumbren los nuevos integrantes y creo que eso va a limitar la operatividad del propio Comité en lo que se acostumbra va a haber problemáticas en cuanto a la cuestión del foro porque también todas estas nuevos integrantes pues tienen otras actividades y bueno no sé si hasta donde tengo entendido esto lo debimos de haber hecho hace ya tiempo estamos como quien dice fuera del término legal con la tolerancia que se pueda aplicar porque esto es a nivel Estado etcétera no sé si se pudiera para cuadrar específicamente y establecer quienes van a ser los participantes y en calidad de que con estas modificaciones que está proponiendo Alfredo no sé si pudiera esperarse a la siguiente sesión de ayuntamiento y a la vez para ver si para esa sesión de ayuntamiento ya tuviéramos el nuevo reglamento municipal para someterlo también a consideración y que ya quede ahora sí que todo en concordancia no sé Regió me da destiento y decir que somos de los primeros municipios que lo vamos a llevar a cabo en el Estado de Jalisco si se puede revisar los antecedentes de hecho yo creo que hay cuando muchos dos municipios que ya lo estén integrando pero el que lo va a ser el primero son los otros en el Estado de Jalisco que si sí que se hace debería haber hecho con más tiempo estoy completamente de acuerdo pero me refiero a esa parte que la ley establece términos que debieron que ya pasaron sí, exacto me queda claro que se está haciendo de alguna manera con la costumbre que tiene TEPA pues siendo punta de lanza en algunas cuestiones sin embargo este sí en cuanto a los términos legales o de la nueva ley ya estamos un poco desfasados comentar para que el dictamen está en el Estado de su revisión dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio aquí viene cómo queda cada uno de los integrantes lo único que cambiaría es que los tres regidores que integraban el Comité de Adquisiciones pasaran a ser como invitados es lo único adelante el Secretario General tiene los nuevos gracias gracias señor presidente nada más con el afán pues de que quede el punto si lo van a decidir votar en este momento y para que quede como bien aclarado lo que dice el regidor Norberto los siete vocales vienen siendo el presidente del Consejo de Desarrollo Rural el presidente de la Asociación de Agricultores el de la Asociación de Porcicultores el del Colegio de Ingenieros Coparmex y la Cámara de Comercio son seis y el Contralor son siete sé que aclarar que aquí no lo dice y lo que tengo que poner yo creo que en la notificación que se haga para el caso que el Contralor solamente tiene el uso de la voz según la ley y entonces también lo integraría la presidenta que si tiene voz inclusive perdón voz y voto y tiene voto de calidad en caso de un empate y el Secretario Ejecutivo que simplemente funge como el que acerca toda la información y la tiene es obligación tener que hacer todo la tener preparados para las sesiones todas las compras entonces yo creo pues quitando los regidores y nada más dejando como mencioné si ustedes lo tienen a bien ya quedaría aclarado cómo queda conformado y cuál es la función de cada uno de ellos que sin embargo la función pues viene ya en la ley independientemente de lo que nosotros digamos las funciones ya vienen ya bien claras en la ley que para el efecto se emitió gracias bien muchas gracias me solicito por favor levantar su mano si estén de acuerdo en la prueba de tanto expuesto con la modificación de que los tres regidores irán como en carácter de invitados se puede por la unanimidad señor presidente muchas gracias el acuerdo declarado de la siguiente manera se autoriza la integración del comité de adquisiciones del municipio de Tapatitlán de Morales con la conformidad en lo que establece el artículo 25 de la ley de cuentas gubernamentales en las generaciones y contrataciones de servicios del estado de Jalisco y sus municipios conforme al dictamen respectivo lo solicito al secretario general del lector del punto siguiente correspondiente al inciso L sí señor presidente el inciso L es un dictamen de la comisión de desarrollo urbana y obras públicas donde solicita se autoriza la recepción por parte del municipio de Tapatitlán de Morales Jalisco de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado jardines providencia etapas 1 y 7 propiedad de quinto elemento inmobiliario de SADCB ubicado al poniente de la ciudad de Tapatitlán de Morales Jalisco toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables es cuanto señor presidente muchas gracias secretario presidente con su permiso bien pues para no redundar en el tema esta solicitud va en relación a los incisos B.C. es la misma temática las constancias que deben de conformar para respaldar la solicitud se encuentran aquí las copas y este pues no hay ningún inconveniente por parte ni de la comisión ni de la jefatura de planeación muchas gracias 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 abstenciones se prueba por mayoría el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tapatitlán de Morales Jalisco de las obras de organización de afeccionamiento denominado Jardines Provincia etapa etapa 1-7 propiedad de quinto elemento y Morales de la CED ubicar al poniente de la ciudad de Tapatitlán de Morales Jalisco toda vez que cumple con requisitos que marca el color de las leyes y reglamentos relativos y aplicables le solicito al secretario general director el punto siguiente correspondiente a Ares número 1 señor presidente es una solicitud por parte de la regidora de la CELI Preciado Prado integrante del movimiento ciudadano mediante el cual solicita único se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 743 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 21 de junio de 2017 quedando de la siguiente manera primero el honor de ayuntamiento de Tapatitlán de Morales Jalisco autoriza la suscripción del convenio específico de colaboración y participación para la implementación y operación del programa federal funde de apoyo a migrantes ejercicio 2017 con la secretaría de desarrollo e integración social del gobierno del estado de Jalisco segundo el ayuntamiento de Tapatitlán de Morales Jalisco facultan al presidente municipal síndico secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal para que concurran a la celebración del convenio correspondiente que se suscribirá con la secretaría de desarrollo e integración social del gobierno del estado de Jalisco en razón de los proyectos obras o acciones a desarrollar con motivo del fondo acepta les sean afectadas y retenidas las participaciones federales que en derecho corresponde al municipio hasta por una cantidad suficiente y o proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones derivadas de la suscripción del convenio independientemente de las demás acciones legales que correspondan es cuanto es cuanto es cuanto es cuanto de promoción económica tiene salud de desarrollo social y participación ciudadana muchas gracias señor presidente bueno nada más comentarles el motivo por el cual se está corrigiendo nada más este acuerdo el problema es que en su momento cuando mandaron el ejemplo del convenio para su firma no venía incluida el secretario general en esta ocasión si recuerdan en ese momento nada más era levantar la mano para poder participar en ese convenio como municipio no se había autorizado el firmado por el contrato porque se firma hasta que haya algunos beneficiarios perdón en este caso fueron cuatro beneficiarios inmigrantes que fue uno de Pegueros uno de Capilla de Milpillas y dos de Tepa con sus proyectos por lo cual se nos manda a solicitar la firma del convenio pero a no estar en el acuerdo autorizado a la licenciada Lucía estamos solicitando nada más la corrección que se incluya para la firma de este convenio muchas gracias nada más como aclaración y de las cosas que que no se cuentan pero que cuentan mucho agradecerle la atención a la regidora Araceli este punto si recuerdan la presentó la fracción del Partido Acción Nacional en su momento debido a esta edición que se tiene que hacer ahora tuvo bien hablarnos para de alguna manera comentarnos que se iba a hacer esta modificación entonces pues gracias 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 ciudadanos Bertalice González Pérez y Norberto Venegas Íñiguez regidores de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco en los cuales entreprendo un cordial saludo aprovechamos la presente para solicitarle de la manera más atenta se agente se agenden en puntos varios de la sesión de Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco de fecha 1 de noviembre de 2017 la siguiente tema con respecto a los acontecimientos suscitados en relación al tianguis que se instalan los días sábados en la delegación de Capilla de Guadalupe y en vista de que a esta problemática no se le ha dado una solución definitiva por las instancias correspondientes que dicho sea de paso más que solucionar el problema lo han complicado y han generado conflictos entre los habitantes de la citada delegación y entre estos y las personas que trabajan en Micho Tianguis es por lo anterior que solicitamos aclarar en los siguientes cuestionamientos número uno quien tomó la decisión y dio la instrucción de que el tianguis se cambiara de lugar número dos cuáles fueron las causas que motivaron este cambio y en qué se fundamentan número tres quien tomó la decisión y bajo qué facultades para que se llevara a cabo una consulta pública en la delegación de Capilla de Guadalupe respecto al cambio de lugar de instalación del tianguis cuatro porque bajo estas circunstancias es decir lo complicado que se volvió el citado tema no se involucró a los regidores de manera oficial a través de las comisiones o del propio ayuntamiento para dar solución o para analizar las posibles opciones que evitaran se creara un conflicto entre la autoridad y los ciudadanos cinco ¿por qué no se invitó al Consejo Municipal de Participación Ciudadana para que realizara este ejercicio de consulta siendo este un órgano facultado para dichos temas? Seis una vez hecha la consulta ¿cuáles se supone que serían o serán sus consecuencias? por todas las anteriores preguntas y las posibles respuestas que se den a estas proponemos someter a consideración de este órgano de gobierno lo siguiente uno se respeta la voluntad de los ciudadanos que fue expresada en la consulta aprobada convocada organizada y vigilada por la autoridad municipal el pasado domingo 22 de octubre del año en curso en la delegación de Capilla de Guadalupe dos la conformación de una comisión para atender de manera exclusiva este tema y darle una solución de forma inmediata y definitiva atendiendo a todos los involucrados en este lamentable conflicto es cuanto señor presidente muchas gracias gracias presidente bueno no sé si quede claro en el escrito pero sí quisimos nosotros manifestar este estos cuestionamientos porque creo que que se hizo o se generó un problema de algo que no había necesidad que en su momento creo que no se hicieron las cosas bien por parte de las diferentes áreas en cuanto a notificar a los involucrados en cuanto a escucharlos y llegar a acuerdos y luego ya con broche de oro este no sé quién tomó la decisión de llevar a cabo una consulta ciudadana que no digo que sea malo pero creo que como lo digo debió involucrarse al consejo de participación ciudadana para que se llevara a cabo si era la opción yo creo yo creo que antes de eso antes de llegar a esos términos debió haberse dado una solución a través de de otras medidas finalmente estamos obligados a preguntar qué va a pasar porque hasta donde tengo entendido hubo un acuerdo entre los involucrados y la autoridad municipal para llevar a cabo esta consulta y este acuerdo venía en términos claros es decir si la ciudadanía decía que sí se quedaba y si la ciudadanía decía que no este no se quedaba hasta donde tengo entendido ahorita el asunto va a que siempre sí se va a cambiar aún este que la consulta arrojó resultados para que sí se quedara en el ánimo de pues de construir en esto la propuesta sería eso uno que se respete lo que se manifestó con con el voto o la consulta y a la vez también ofrecer lo que podamos aportar nosotros como regidores que se conforme una comisión para atender este asunto que tiene ya mucho tiempo que está generando mucha desinformación y conflictos ya como se expresa ahí entre los ciudadanos de Capilla los que quieren que se quite y los que no quieren que se quite y los propios teanguistas yo creo que hablando se entiende la gente y creo que dándole un cauce de atender las diferentes inconformidades se puede sacar una solución donde todos queden conformes entonces para eso creo por ser el tema de que se trata y por haber llegado ya a estas instancias lo lógico sería conformar una comisión especial para tratar ese tema y darle salida lo antes posible a través de acuerdos entre los diferentes involucrados es lamentable que estas cosas sucedan cuando insisto no debería de 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 haber sucedido de esta manera ahí se los dejo de tarea gracias y las preguntas si tienen a bien veo un poco complicado que las contesten ahorita si no tengo problema que las contesten por escrito o que las contesten ahorita sin ningún problema muchas gracias señor presidente bien muchas gracias señor presidente antes que nada yo quiero agradecer que se exponga esto aquí creo que es el foro correcto para hablar de esto y eso lo agradezco y obviamente el ayuntamiento tiene que estar enterado de lo que está sucediendo es un tema que no debió de haber llegado a esto porque pues debió haber sido más sencillo es lamentable que la información sea dada de manera equivocada este asunto es un asunto muy añejo de muchas administraciones y pues lo estamos tomando lo estamos tomando y queremos llegar a una solución todas las preguntas que vienen a la solicitud tienen una respuesta yo creo que sería apropiado que fuera de manera escrita y decirles que sí se ha estado trabajando en el asunto que le puse gracias los nuevos exactamente muchas gracias decirles que sí se ha estado trabajando en el asunto y se han tenido acercamientos se ha tenido acercamientos con ambas partes fíjense que es cierto que hubo una consulta y este tenemos un dictamen de protección civil así como un dictamen de vialidad y tránsito donde está fundamentado que no es apropiado que el Tengue se quede donde actualmente funciona tendremos una reunión obviamente con los representantes de ambas partes para llegar al acuerdo y por supuesto que están invitados que esa es una de las cosas que se solicitan aquí tomar en cuenta los regidores el día de hoy tendremos una reunión están todos invitados porque yo creo que es importante que haya de todas las fracciones en este asunto porque pues la ciudadanía tanto los los tranguistas como quien vive en el lugar afectado pues recurren a ver a quien quienes atienden la solicitud o la petición entonces bueno no les digo que el tranguis pues tiene más opciones pero la gente que vive ahí no tiene opciones entonces pues lo delogaremos porque es importante que lleguemos a un acuerdo en sana paz sin malentendidos porque se ha llegado hasta incurrir en en amenazas en asuntos verbales muy fuertes y eso es violencia y nosotros no estamos a favor de la violencia entonces mucho cuidado con lo que se diga mucho cuidado con lo que se publique porque eso genera el malestar de la ciudadanía con el gobierno y el gobierno también somos ciudadanos y también tenemos familia y tenemos casas y no se vale por ejemplo que la gente se plante en la casa del delegado fuera a insultar o decir cosas eso no se vale entonces nosotros estamos buscando tomar una situación llegar a un acuerdo sabemos que para tomar un acuerdo es muy fácil que todo el mundo quede contento sin embargo eso soluciona aunque yo por dentro no estoy de acuerdo pero me acato a la solución planteada obviamente que hoy está en manos de las autoridades como debe de ser y como debe de ser desde el inicio ha habido mala información ha habido malos manejos porque se hace una doble dirección alguien toma una decisión y luego otra persona toma otra decisión cuando tenemos que trabajarlo en conjunto para no generar conflictos entonces pues yo los invito a que se integren al equipo que estamos viendo la determinación que se va a tomar al respecto y yo sé que vamos a tomar una decisión buena acertada para el beneficio de la ciudadanía y para el beneficio del comercio del ambulantaje ¿sí? porque quiero desmentir a la gente que dice que queremos quitar el Tenguis no lo queremos quitar solamente lo vamos a poner en un lugar donde a todo el mundo nos vaya mejor esa es la propuesta y se hace a través del diálogo y hoy lo vamos a hacer nos vamos a sentar de aquí al viernes tenemos que tener la resolución y se hace a través del diálogo muchas gracias gracias a la región por tu certera certera participación de hacer que el diálogo en la región en la región tuvimos una reunión con los habitantes de la región que son los afectados que hablan dentro de las casas existen las diferentes problemáticas como no pueden sacar sus vehículos durante todo el día yo veo el caso de personas enfermas adultos mayores que no pueden tener la movilización para poder llevar a un paciente hubo un defunto dentro de las viviendas donde no lo pudieron sacar hasta que no se retirara el tenguis porque ya era un caos o sea tú escuchas también a los que viven dentro de a los que son los dueños o propietarios de las casas de las malas es de tener un tenguis allá afuera y lo comentábamos porque había un señor que se unió en la reunión que decía yo prometí que no se mueva el tenguis pero cuando me dicen no pero vamos a recorrer dos cuadras y va a quedar afuera y tú dices ay no ahí sí no ¿verdad? o sea es que podemos apoyar todos pero el problema está de los que viven ahí de los que realmente tienen la problemática desde que a las 5 de la mañana ya está el tenguis hasta que se tiene que retirar pero también soy consciente que los tenguistas de eso viven que son personas de escasos recursos que no podemos seguir pensando si se quedan si se mueven para que nos dejen de vender entonces sí se ha tenido de reglas ayer yo fui personalmente con las personas de Capilla de Guadalupe hablé con el representante del tenguis de Capilla donde quedamos formalmente ayer en la reunión de Capilla que tendríamos una reunión externa para tomar la mejor determinación entre tenguistas y afectados de las casas que estén dentro de la comunidad de Capilla de Guadalupe para que se tome la mejor decisión y quiero resaltar que el trabajo de la región de Guadalupe que ahora hay un trabajo que le ha costado todas las decisiones que se han venido tomando el área de poder en licencias y ayer que se sumó también con nosotros el regidor Gustavo como habitante y que conoce la problemática de Capilla de Guadalupe y los ciudadanos debemos decir es que ningún gobierno le quería entrar ninguno o sea tenemos 15 años llevando y le dan crepetazo le dan crepetazo le dan crepetazo para ellos es una problemática en el que el tengas esté afuera de tu casa aunque cerca de ocho después de no ser molestros entre una urgencia y una necesidad de hecho uno del sector médico que tiene consultor es ahí pues son las personas que son diferentes puntos de vista porque ya lo hemos recibido a los tenguistas nosotros el día de la mes y ya nos decían son tres familias las que no estén de acuerdo el día de la reunión se comprobará que hay más de 30 propietarios de casas que no estén de acuerdo en que el tenguese lo que nosotros quisimos evitar esta semana fue una problemática de que fuera la verdad de que fuera algún tipo de circunstancias como lo mencionaba en un tipo de violencia debido a que los habitantes dijeron que se se ponen el tenguis el siguiente sábado ellos se van a bloquear o se van a hacer como dueños y propietarios de las casas entonces para evitar todo este tipo de problemas se platicó con ambas partes el de haberles tenido un gran problema con ambas partes en la cual me encantaría que esto de la región para que esto no se apoyara para tomar la mejor decisión y no afectar a ninguna de las partes y que todos sean beneficiados yo si quiero ser bien claro en esto si se fijan los cuestionamientos y comentarios que hago van en el sentido de que se hicieron mal las cosas yo creo que la clave la dio el regidor Gustavo la parte esta que que nos ha llevado a estas instancias es la falta de determinación y de claridad alguien toma una decisión no la lleva a la práctica luego otro toma otra decisión no la lleva a la práctica y eso va generando que estemos ya con un conflicto donde no debería de existir a tal grado y que en esa parte si quiero manifestarlo y si se me hace grave que se juegue con la ciudadanía invitándolos a que vayan a votar y que después se les diga sabes que no independientemente del resultado también eso y a la opinión personal que pueda tener de si estoy o no a favor de que se cambie no estaría en facultades para hacer porque no conozco exactamente la situación y la problemática pero si llegar a esas instancias presidente yo creo que si es un mal actuar por parte de servidores públicos es decir no es algo simple decir vamos a hacer una consulta ciudadana que la gente participa de manera muy copiosa hay que decirlo que eso arroje un resultado y que al final de cuentas el que fue a manifestar su voluntad diga oye pues que pasó luego lo que pasó el sábado afortunadamente no llegó a otros términos pero ya involucrar a seguridad pública y luego que entran los medios de comunicación yo creo que se ha manejado de mala manera este tema no ahorita y no esta última semana esta última semana ha sido como que el clímax del asunto este problema viene desde hace ya meses y que no se le ha dado una solución independientemente de cuál sea ella la falta de determinación ha hecho que estemos en estas en estas instancias pues y yo acepto la invitación este o de 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 entonces acatamos la invitación para este barrio es que estamos presentes un representante de cada fracción los involucrados del Tengu no son involucrados de las viviendas de Catedral de Guadalupe se le contestará por escrito al regidor y yo creo que al tanto está suficientemente discutido y tratado muchísimas gracias a todos por haber estado este de presentes en la sesión de Cabildo mediante de ambas asuntos que tratan será terminada la siguiente sesión siendo las dos horas con tres minutos durante la tarde de noviembre del año de 2017 recordándonos a todos los integrantes de este nuevo cuarto de edición que la transición de la sesión con carácter de la denera tendrá la verificación en el día miércoles que está en el día de la de las municipales y las asuntos en la reciente sesión de esta presidencia municipal muchas gracias a todos